Me siento las horas cuando estoy contigo Canta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en ese tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Por ti me haría eso y más Y si no existiera si yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes pues te las merecías No voy a defraudarte solo en mi confía No voy a defraudarte solo en mi confía No voy a defraudarte solo en mi confía